No se preocupe, no se preocupe, es un tigre. Dame un trago, un vaso lleno ahí. Como el que está enchuchado ahí. Se huele algo ahí. Aún que quiera comer. Eso. Eso. Aunque quiera dejarme. Ha de ser imposible. Porque ingrato recuerdo. Ya tú llevas de mí. Estás terrible. El que tiene mirada. De lo mucho que sufro. De lo mucho que sufro. Alejado de tu semilla. Y si vas al coro. Quiero que me traiga. Una medallita. De la caridad. Y si vas allá. Quiero que me traiga. Una medallita. De la caridad. La viduela colorada. Se come como en tequila. La niña que no da amores. Se le hincha la rodilla. Qué buen hombre. Qué monito. . Amarrame a la chivita. Que se va a joder en el sol. Y si tú no me la quitas voy a sonar mi bombón Sonar mi bombón Sonar mi bombón No me lo apapes maldito Voy a sonar mi bombón Arigüayo 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 Toca el mundito ahí ahora, rolleve